El Mirto, parte dos. De acuerdo, le voy a echar un vistazo. ¿Firmó la receta? ¿Todo está bien? Espera, espera. ¡Anya, espera! ¡Mírame! ¿Iri? Hola, Anton. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Anton! Ella es mi esposa, Albina, y mi hija, Ania. Hola. Ella es Iri. Es una amiga de juventud. ¡Qué gusto conocerte! También es un placer. Debo marcharme. Seguro también debemos irnos. ¡Adiós! 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 Pasa, amor. Siéntate en el sofá. ¿Quién era la chica que vimos en las escaleras? Mi amiga de la infancia. Estudiamos juntos. ¿Satisfecha? Antón, he visto unas botas que me encantaron. Además, un vestido a mitad de precio. Ah, así que vienes por dinero. Albina, ahora no me es posible. ¿Lo comprendes? Ya te compraste algo hace poco. No soy Rockefeller. Conseguí este trabajo y sabes el sueldo que tengo. Lo sé. Quizá deberíamos ocuparnos de eso de algún modo. No entiendo. Bueno, tus pacientes te agradecen. Tal vez deberías dejarles saber que su gratitud debería ser más material. ¿Qué estás diciendo? Bien, terminemos con esto de una vez. Es todo lo que tengo. Qué amable. Eso espero. Hay algo más que quiero pedirte. ¿Puedes cuidar de Aña? Volveré pronto. Solo media hora. Prometo no tardarme. Gracias. ¡Cuídate! Tu abrigo. Mamá aún no se va, pa. Dijo que volvería como en media hora. Media hora y una hora es lo mismo para mamá. Eso sí tenemos suerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Ya verás. ¿Cómo debo entretenerte? Espera. Ahí está. Dibuja. ¿Qué quieres que dibuje? A mí y a mamá. ¿Tienes lápices de color? Puedes dibujarnos con un lápiz normal. En blanco y negro. Pero, papá, este es gris. Con más razón. ¿Cuántos minutos? Llegaría antes caminando que esperando a que llegue su taxi. Cancélelo, muy amable. Idiota. Señorita, ¿necesita que la lleve? Gracias, pero no subo a los autos extraños. Conozcámonos entonces. Soy Misha. Alvina. Un placer, Alvina. De acuerdo. Vamos a donde quieras. ¿Sí? Lo siento. Discúlpame. Tranquilo. Es como en antaño. Tirabas cosas todo el tiempo en la universidad. Sí. Uy. Señorita Iri, perdón por molestar. Ay, no diga tonterías. Adelante. Señorita Iri, volveré luego. Sí, claro, doctor. Tarde en el trabajo es inaceptable. ¿Qué? ¿Cómo es posible que se te haga tarde para recoger a tu propia hija en la escuela? ¿Olvidaste que tienes una o qué? ¿Alvina, me escuchaste? Trataré de escucharte si dejas de portarte tan ridículo. ¿Ahora yo soy el ridículo? ¿Por qué no me llamaste? Habría pensado en algo. ¿Qué? Me dijiste que estabas en una operación. Esa no es excusa. La maestra sí pudo localizarme. Ve a vivir con esa maestra entonces. Te dije que tuve algo importante que hacer. No pude llamarte. O ahora tu trabajo es más importante que el mío. Después de todo, querías un bebé. Me hiciste tenerla. Ahora tú lidia con ella. ¿Iri? Voy a animarte. Ajá. ¿Sí? Hay una carta de Sasha. ¡Dámela! No, no, no. ¡Dame eso! No. ¡Dámela! No, no te la doy. Dina. De acuerdo. Léela. Muy bien. Aquí está. Dina, muchas gracias por mi futuro sobrino o sobrina. No puedo esperar para salir de este lugar y ahora con todos llamándome tío. Aunque la verdad no estoy seguro de mi estatus social. La vida no es fácil, pero sí divertida. ¿En verdad él escribió eso? A ver. Espera, grosera. De acuerdo. Estoy buscando nombres para los futuros descendientes. Ah. Y si es una niña, sería Dirina. ¿Qué? Lo conoce. Y si no fuera niña. Ah, si fuera niño. Llámalo Hurfak. Aquí lo dice. Que significa gloria a la familia Kalachips. O podrías llamarlo Sasha como su adorado, amado y feliz tío. Eso es. Sasha es un mentiroso porque no hace nada en el ejército. Y se divierte escribiendo cartas. Sugiero... Oye. ¿Qué quieres con mi libreta? Ah, una hoja. Mira. Una hoja. Sí, a ver. Muy bien. De las Kalachips al tío feliz Sasha. Ajá, bien. Escucha, chico listo. Respuesta de los cosacos de Saporoshi. Está bien. Tendrá que leerlo. Eso está muy bien. Chico listo. Chico listo. Tus amadas. Hermanas. Hermanas. Tus hermanas. Escribiéndote. 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 Hola. ¿Qué haces aquí? No te entiendo. Te espero. Me enteré que mi princesa está embarazada. ¿Cómo? ¿Crees que soy un tonto? Es ofensivo. No te entiendo. Mira. ¿Asegura que no es mío el bebé? No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Por favor, sí es mío. Déjame ir. Permíteme. No sabré como sea. ¿Dina? Si llega a ser niño, me casaría contigo. ¿Y si es niña? Idiota. Adelante. Perdone. Necesito ver sus expedientes. Vera, no puedo dar información a personas no autorizadas. Eso no es un secreto de estado. ¿Para qué lo quiere? Mera curiosidad. Soy una buena persona. Once semanas. Demonios. Concuerda. ¿Me podría decir si es niño o niña? Aún no se sabe. Y no entiendo qué intenta hacer. No pasa nada. Ha sido de mucha ayuda. Disculpe. ¿Me darías un número? Preciosa. ¿Y esto? ¿Crees que ayude a conseguir tu número? ¿A eso llaman un almuerzo de negocios? Podrían hacer una sopa más espesa con ese dinero. Así seguiremos delgadas. ¿Ya viste? Faltan diez minutos para que termine la hora del almuerzo. Debemos correr. ¿Qué locura? ¿Correr? ¿Por qué tanta prisa? Debo terminar un informe. Ay, ebrios en todos lados. ¿No les da vergüenza? Es mediodía. Vera, espera. Oiga. Oiga, ¿puedo oírme? Por favor, intente sonreír. Irina, ¿qué estás haciendo? Levanté ambas manos hacia adelante. Vera, el señor se está infartando. Sí, un segundo. ¿Ella es doctora, señorita? No voy a reencontrar. Tranquilo. Qué raro. Vera, llama a una ambulancia. Estoy llamando. Espera. Tranquilo. Así. Solo no cierre los ojos. Quédese conmigo. No cierre los ojos. Quédese conmigo. ¿Puede oírme? La ambulancia ya viene en camino. Solo no cierre los ojos. ¡Dina! Espera, ¿a dónde vas? De nuevo, piérdete. Por favor, solo dos palabras. Dos palabras, es todo. Hay personas alrededor y puedo gritar. Espera, no grites. No has escuchado lo que vengo a decir. Dina, lo sé todo. Sé que es mi bebé y no voy a dejarlo. Te prometo que no lo haré. ¿Es todo? No, espera. Tengo una sorpresa para ti. Vamos, no queda lejos. Déjame salir. Oye, ¿a dónde me llevas? Ya verás, estamos cerca. ¿Estás loco? No iré contigo. Está todo arreglado, amor. Nos registrarán ahora. Sin hacer fila y sin derecho a dudar. No. Dina. No, no iré. No lo haré. No. ¿Ves? Tú aún me quieres. Firme aquí, por favor. No voy a firmar. Vamos. No juegues con esto. Ya te lo dije. No voy a participar en esta maldita farsa. Hemos aprendido palabras nuevas. Cariño, únicamente tienes que firmar. Firma y después nos marchamos. Perdón, es que ella está nerviosa. Mire, quizá debería resolver su relación antes y no primero comprometerse. Dina. 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 ¿Qué son esos cambios de humor? ¿Cambios de humor? Me abandonaste como un cerdo. ¿Crees que podría perdonarte? ¡No me toques! ¿Cuánto tiempo necesitas? Dima, tengo novio. Me voy. ¿De qué novio hablas? Él es un error, no un hombre. ¡Dina! Es el producto de nuestro amor. ¿Sí? ¿Puedo entrar? ¿Qué estás haciendo aquí? Guardia nocturna. ¿Y tú? Ah, revisando esto. Vas, siéntate. ¿Te sirvo un poco de té? No, gracias. Ya bebí un poco. Escuché que le salvaste la vida a Ivanov. ¿Buen trabajo? No hice nada especial, yo solo... ¿Cómo está? Ya está bien. Lo trajeron a tiempo, así que pudimos salvarlo. Gracias a ti. Por cierto, quería preguntarte, ¿por qué no seguiste en medicina? Mi madre sufrió un ataque. El mismo día que... ¿El día qué? Cuando te fuiste a Moscú. Tuve que cuidarla. Necesitaba dinero. Y me vi forzada a elegir una carrera más fácil. Lo siento, no lo sabía. Está bien, no te preocupes. Eso quedó en el pasado. No era un idiota. Te confesé mi amor y te invité a Moscú. Pensé que estarías muy feliz. No estaba. Sí. Pero no quisiste venir conmigo. Es que no podía. ¿No puedes entenderlo? Sí, bueno, ahora lo entiendo. Pude darme cuenta de que algo sucedía. Pero fui un idiota. Pensé que tu familia era más importante que yo. Lo lamento. Mira, olvidemos eso, ¿de acuerdo? Es historia antigua. Y todo salió bien, ¿ves? Funcionó para ti. Tienes una familia maravillosa y una hija. Estudiaste con tu esposa, ¿cierto? No, nos conocimos en una fiesta en Moscú. Ella también es de un pueblo pequeño, así que se lo pasó. Se embarazó y nos casamos. Cuando nos graduamos decidimos venir aquí. ¿Y tu vida personal? ¿Hay alguien especial? Sí, claro. Pero casi siempre está lejos en viajes de negocios. Oye, bebamos algo de té, ¿quieres? Las chicas me trajeron uno muy bueno. Deberías probarlo. Hola. ¿Qué tal? Perdón, llevo prisa. Por cierto, hoy es la fiesta de la compañía. Así que llegaré tarde. Entiendo. Te llevaré a conmigo, pero es solo para empleados. Además, alguien tiene que cuidar de Anya. Está bien, entiendo perfecto. No te aburras aquí. No nos aburrimos. Oye, ¿por qué sigues aquí? ¿No es tarde? ¿Por qué estás tan pálida? ¿No te sientes bien o qué? Tengo náuseas. Mejor me quedo en casa por hoy. Bien, pero yo te conozco. Cuéntame, hermanita. Iri, me encontré a Dima. ¿Perdiste la cabeza? Me pidió que nos casáramos. Iri, aún siento que me mueve por dentro. Dina, es una mala idea. A veces solo tienes que abandonar tus pasiones. Solo tienes que hacerlo. Iré a descansar. Eh... ¿Llenaste las órdenes de refacciones? He hecho todo, Gabrich. Cosya, ¿qué es eso? Ha estado desarmado por dos días. ¿Se supone que debo armarlo por ti? Tengo demasiado trabajo que hacer. Lo haré, Gabrich. Lo haré antes de la tarde. Gabrich. Espera. Necesito salir una hora. ¿Y el trabajo qué? Lo resolveré. No te pases de listo. Gabrich, mi novia está enferma. ¿Tu temperatura está bien? Te prepararé un té con miel. Costia, espera. ¿Qué? No estoy enferma. Solo quiero quedarme en casa un rato. ¿Ocurrió algo? No, no es el bebé. Hay otra cosa. Es Dima. Me encontró. Y me pide que veamos lo del niño. Ya veo. ¿Es todo? Sí. Escucha, no tengas miedo. No podemos huir para siempre. Te llevaré a la universidad e iré por ti, ¿me entiendes? Estaré ahí para protegerte. De verdad. Nunca dudes de mí. ¿A qué hora es tu salida, Mandela? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Dina, ¿y cómo te sientes? Me siento muy bien. Ahí está el auto, ¿nos vamos? Claro, vamos. ¡Dina! ¡Qué sorpresa! Hola. Vamos a mi auto. Ella no va a subirse a tu auto. ¿Quién habla? No te metas en problemas. ¡Mira, señorita! No me toques o te parto la cara. Tranquilo, me encontré a un amigo. Discutíamos sobre la política de Honduras. Costia, mejor vámonos en el auto. El auto, eso es. Oh, Costia. ¿Qué quieres? Estamos cerrados. Vine a hablar contigo. Muy bien. Dime. ¿Crees que soy tan tonto como para pelear aquí en tu cueva? ¿Y has venido a encargarte de mí? Esta noche en el basurero. A las once. Conoces el lugar. Será uno contra uno. Hola, tía Katia. Hola, Dina. ¿Cómo te sientes, hija? Muy bien, muy amable. Por cierto, ¿pasaste por el basurero? No, ¿por qué? Ay, los muchachos están ahí. ¿Quién es? El tal Costia. Y Dima, tu novio, ¿no? Se veían enojados. Tía Katia. ¡Déjalos hablar! ¿Por qué no? Deja en paz a Dina. Ya no está contigo. Acéptalo, sé hombre. Te la pasas persiguiéndola. Ya deja de hacerlo y enfréntalo. Aléjate. ¿Estás aquí para pelear o para dar discursos? ¡Alto, deténganse! ¡Maldito! ¡Dina! ¡Te hice daño! ¿Estás bien? ¡Costia! ¡Costia! ¡Dina! ¡Costia! ¡Dina! ¡Dina! ¡Aléjate! ¡Aléjate, asqueroso! ¡Si vuelvo a verte, te mataré! ¡Lo haré! ¡Lo juro por la vida de mi hijo! ¡Aléjate! ¡Costia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Hermosas señoritas! ¡Propongo un brindis! ¡Espero que eso sea agua! ¡Es agua mineral! ¡Vamos a brindar! ¡Comienza, Costia! ¡Bien! ¡Es el momento de dejar las bromas a un lado! ¡Y me gustaría brindar por la chica más maravillosa! ¡Y agradezco que aceptara casarse! ¡Claro! ¡Es por eso que gritaste tu salario en el restaurante! ¡Déjame que termine! ¡Adelante, Costia! ¡No le hagas caso! Lo dice con alegría. En resumen... ¡Amo a Dina! ¡Salud! Oye, Costia. ¿De verdad te mudarás con mi hermana? Ajá. Mañana mismo. ¿Por qué esperar? ¿Cómo podría no enamorarme de un hombre así? ¡Está lleno de cicatrices! Dina, ya basta. Ya. Saldré por un momento. No peleen en mi ausencia. No lo haremos. ¿No es divertido sin ti? Si estás aburrida, vayamos a algún lado. A mi casa, si te parece bien. O a tu casa. Si vamos a tu casa, tal vez yo... Eri, ¿qué sucede? ¿Vamos? Sí, vamos. Iré contigo. Mira, llévatelos. ¿Qué es eso? Platos para ti, Costia. ¿Por qué? Los platos para ti, Costia. Los platos no son importantes. Pensé que habías dicho algo. ¿Cómo qué? Ah, algo sobre platos. Dame eso. Ahora dime qué fue lo que sucedió. Nada. Estoy esperando. Vamos, habla. ¿Ya? ¿Recuerdas a Anton? Lo recuerdo, sí. Él y yo estamos trabajando en el mismo hospital. Está casado y tiene una hija. No pienses mal. ¿Y si está casado...? Sí, pero ayer vi a su esposa en el restaurante con su amante. No sé qué hacer. Por una parte, quiero comentárselo, pero por otra parte, no es asunto mío. ¿Iri? ¿Son amigos? Dime, ¿ustedes son amigos? Bueno... Supongo que sí. Yo se lo diría. A mi amigo. Eso haría. Para ti es tan simple. Adelante. Anton. ¿Qué tal? Hola, linda. ¿Papi necesita tu ayuda? Sí. Hay cuarentena en su escuela y Albina está afuera en un viaje de trabajo. Volverá en la tarde. ¿Y eso pasa muy seguido? A veces. ¿Qué puedo hacer? Es su trabajo. ¿Querías decirme algo? Disculpe. Doctor Anton, lo lamento. Tenemos una emergencia. Una caída de altura. Ya voy. Iri, ¿podrías cuidar a Ania por mí? Me ayudarías. Sí, sí, seguro. Ania, quédate con Iris, ¿sí? Sí. Ven a dibujar conmigo. Supongo que aprenderé de ti. Mira mi dibujo. Está bonito. Esta soy yo. Este es papá. Ella es mamá. Y este es el sol. ¿Entra? Muy bien. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. Papá, me gusta que te dejen salir temprano del trabajo. Así es. ¿Qué tal si cocinamos algo rico para cuando mamá llegue? Muy bien. Esto es lo que haremos. Dame esto, mi amor. Cámbiate los zapatos. Cámbiate los zapatos. Ah... Papá, ¿qué pasó? Papi, ¿ya regresó mamá de su viaje? Sí, ya regresó. Mi amor, tu madre y yo vamos a conversar. Espérame, por favor, en tu cuarto. Dibuja lo que quieras. No me tardo. Anton. Tu visitante tiene cinco minutos para irse de mi casa. Me quedaré con Anio. Después de eso también me iré. ¡Vete! Y eso fue lo que sucedió. No sé por qué te digo todo esto. Mis pies solo me trajeron aquí. Somos amigos. Lamento aparecer de la nada. Espero no molestarte. ¿No se molesta tu novio? No tengo novio. ¿Y qué voy a hacer ahora? Albina y yo tenemos una hija. No lo sé, Anton. Piensa en algo. Siempre fuiste capaz de resolver cualquier situación. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Iri. Anton, tú y yo somos amigos. Puedes acudir a mí cuando te parezca, pero por favor no hagas eso. Tengo cosas que hacer. Entiendo. Mire. Muy amable. Muy amable. Iri. Sasha. Iri. Hola. Te extrañé mucho. También te extrañé. Entiendo todo. Dina está con su esposo. Pero ¿por qué llegas tarde? ¿No hay un abrazo para tu hermano? Ay, ven acá. Corrí. De verdad, lo siento. Está bien. Dime, ¿cómo está Dina? Dina está bien. Su novio, Costia, prometió conseguirte empleo en el taller mientras decides dónde estudiar. Apenas voy llegando a casa y ya quieres que trabaje. No me refiero a eso ahora. Estoy bromeando. Niña tonta. He vuelto del ejército. He hecho un hombre. Debo traer el pan a casa. Vámonos, hombre. ¿Limpiaste las ventanas? Inténtalo, podría servir. Maldición. Todos son buenos dando consejos. ¿Por qué has estado jugando aquí por tres horas? ¿A quién es el ejército? Gánate tu dinero. ¿Ah? Sasha, ven, deja eso. Es una sorpresa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Por qué? ¿Por esto? No deberías decir eso. Eres aprendiz, todos comenzamos así. ¿Cuánto tiempo estaré comenzando? Tres meses. Genial. Hola, muchachos. Hola. ¿Pueden decirme dónde puedo encontrar a Sasha? Ahí está. Ah, cierto. ¡De pie, soldado! Simeon, hola. Has servido a tu país, soldado. Ay, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Hablé con Dina. Me dijo que estabas apretando tuercas aquí, trabajando por el país, y pensé en venir a ver qué estabas haciendo, y entonces ponerte en tu lugar. Qué bien. Así que, ¿volviste hace casi un mes y no has dado una fiesta para tus amigos? Yo no celebré nada, llegué directo a trabajar. Sí, ya veo. ¿Y cómo te tratan aquí? Bien, el dinero no es la gran cosa. Cómo sea, ¿cómo estás tú? Yo ni aquí ni allá. Mira, si no te gusta aquí, tengo una idea o dos. Quiero iniciar una compañía. Hay una persona que está intentando vender su limosina. Si la compramos, podremos trabajar en bodas, fiestas de compañías. Bueno, también tengo el ojo puesto en una bodega. Se pagarán año y medio, pero... la verdad, no tengo suficiente capital. ¿A ti te gustaría entrar? Vamos, ¿qué clase de inversionista puedo ser? En especial con mi sueldo. Bueno, supongo que necesitarás un préstamo. El doctor Anton ahora está durmiendo en el hospital. ¿Su esposa lo dejó? ¿Quién sabe? Pero sí sé que están peleados. ¿Vienes con nosotras? ¿Qué? ¿Vienes? Solo me equivoqué de camino. Está trabajando demasiado. Sí. Ah, pues ya me voy, tienes mucho que hacer. Sí, adiós. Vamos, vamos. Vuelve cuando quieras. Sasha, piénsalo. Créeme, es un buen negocio. No olvides que aquí tienes a un amigo. Muy bien, adiós. Así que tú eres el muchacho que no ha logrado reparar mi auto en todos estos días. ¿No le enseñaron a decir buenos días? ¿Qué? He pagado mucho dinero. No has hecho nada. Y aún eres ofensivo. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Controle a su trabajador. Vine a revisar mi auto y está siendo muy ofensivo. Aún no está listo. ¿Estás loco? ¡Estás despedido! ¡Lárgate en este momento! ¿Por qué no hay nada más que reclamos para mí? Estoy aquí día y noche. Me largo. Ni siquiera pueden pagar bien por el trabajo. ¡Que le vaya bien! ¡Simeón! ¿Qué? Quiero que me cuentes sobre la limosina. Bien por ti, hermano. Pero dejemos claro algo. La bodega y el registro yo lo veo y el dinero tú lo ves. Espera, ¿cómo? Mira, tengo cerca del 30%, así que también invertiré. Necesitaremos comprarla rápido. Tendría que pedir un préstamo, entonces. Bueno, es tu decisión, no lo sé. Vamos, Sasha, es más sencillo de lo que tú crees. Créeme. ¿Qué estabas pensando? Avergonzaste a Kostya con ese despido. Él abogó por ti. Ni siquiera imagino qué vas a hacer ahora. Ya soy un adulto, déjame resolver mis problemas yo mismo, ¿de acuerdo? Iri. Todo saldrá bien, tengo un plan, de veras. No, eso cambia todo. ¿Por qué no maduras? Bien. Tomé el préstamo de todas las tarjetas de crédito y... aún no alcanzo el monto. Sí. Parece que tendremos que hablar con gente seria. ¿Los conoces? ¿A esa gente? Sí, hay uno, pero no puedes bromear con él. Muy bien, ya que estamos en esto... Adelante. Mira, no me gusta nada esto, vámonos. Necesitamos el dinero. Vamos, ahí está. Vamos con él. Perdóname la molestia, señor. Llegas tarde. Lo sentimos, señor Stanislav. Mucho tráfico. Roma, ¿ya? Sí. Acompáñalos con el notario. Muy bien. Regístrenlos como debe ser. De acuerdo. Y dales en efectivo. Sí, señor. Muy amable, señor Stanislav. Tu agradecimiento no me hace sentir mejor. Págame con los intereses y ya. Por supuesto. Buen provecho, señor. Con permiso. Adiós. ¿Qué querían esos dos? Pidieron un préstamo. ¿Lo pagarán? ¿Quién ha dejado de hacerlo? ¿Dónde está Anya? La envié con su abuela. Volverá en un par de días. Ya lo veo. ¿Qué es lo que ves? ¿Sabes qué? Invita a quien quieras. Estoy feliz de que Anya no esté para verlo. Solo vine por mis cosas. Rentaré un departamento. Seguro. Empaca tus cosas. Ya me voy. ¿Qué tal? Está genial. Aquí está la belleza. ¿Es difícil abandonarla? Ahí el dinero. Claro. Muéstramelo. Muy bien. Vamos a firmar los documentos. Gracias. 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 Hola. Hola. Me fui de casa. Para siempre. ¿Puedo dormir aquí? Adelante. Adelante. Hola. Sí. Este es el departamento del señor Sasha. ¿Desde el banco? ¿Desde el banco? ¿Desde el banco? Deme un segundo. Sasha. Él no está en casa. ¿Deja algún mensaje? ¿Un préstamo? ¿De cuánto? Ya la escuché. Sí, claro. Está bien. Sí, se lo diré. Adiós. El suscriptor que ha llamado no se encuentra disponible. ¿Sucedió algo? ¿Sucedió algo? Hablaron del banco. Sasha pidió un crédito. Por una gran suma con intereses elevados. Dijeron que si no liquidaba, en el plazo establecido, los intereses iban a aumentar. No durmía en casa anoche, apagó su teléfono. Ay, Dios, no entiendo qué sucede. No te preocupes. Debe haber una explicación lógica para esto. Quizá es un error. Como sea, no hay que preocuparse hasta que aparezca Sasha. Ese es el problema. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Tal vez siga durmiendo tras la fiesta de ayer. No es bueno para él, por supuesto. Pero no es ilegal. Y mucho menos letal. No lo sé. Siento que debería ir a buscarlo y tengo que ir a trabajar. Oye, por favor, detente ahí. ¿Por qué? Es que habrá rumores y nos ven llegar juntos. Déjalos. Buenos días. Buenos días. Te dije que debíamos llegar por separado. ¿Por qué? Yo no noté nada. Eres tan distraído. Muy bien, debes atender tu guardia y ya es tarde. Ya voy. ¿Estás loco? ¿Ve? Oye, Iri. Ayer en la noche trajeron a Sasha inconsciente. ¿Dónde está? Sala 18, al final del salón. Ay, Dios. Lo trajeron junto a otro chico sin documentos. No sabíamos cómo reportarlo, pero Sasha ya está despierto. No te preocupes. ¿Está todo bien? ¿Que no me preocupe? Solo fue una pelea. Discutimos con algunos chicos, no es la gran cosa. ¿Solo una pelea? ¿Y ahora terminas inconsciente en el hospital? Por cierto, ¿qué son esas llamadas del banco hablando de préstamos? Ay, duele, ¿verdad? Ajá. Dile de una vez. Cierra la boca, fue tu idea. Muy bien, ¿qué idea? Para resumir, Simeón y yo decidimos comenzar nuestro negocio. Para eso compramos una limusina. Muy bien. Hermana, fui a varios bancos y pedí algunos créditos, pero aún no era suficiente. Así que le pedimos el dinero que nos faltaba al Samsonov. ¿Cómo? ¿El Samsonov? Sí, irí al Samsonov. La historia se vuelve rara a partir de aquí. ¿Qué es lo raro, Sasha? Criminales son criminales. Yo no entiendo por qué el Samsonov necesitaría una cantidad tan pequeña. Es un hombre muy rico y poderoso. ¿Y han pensado en ir a la policía? No, no iremos a la policía. ¿Por qué lo haríamos? No lo hagas. Si formulas una denuncia, yo prometo negarlo todo. De acuerdo. No creen que haya sido el Samsonov, pero sí uno de sus hombres. Iri, ¿de quiénes estás hablando? De nadie, Sasha. ¿Nunca dejarás en paz a nuestra familia? ¿Hablas de tu hermano? Sí. Ajá. El chico cayó en deudas, así que le puse una trampa. Eso es. No solo lo robas y lo golpeas, sino que además le pones una trampa. Ay, querida. Lo golpearon. ¿Qué quieres que hagamos? Puedo hacer que olviden la deuda de tu hermana. Te prometo que saldaré la deuda, pero tu hermana tiene que darme a mi hijo. ¿Acaso perdiste la cabeza? Solo es una sugerencia. Es tu decisión, o tu hermano, o el bebé. ¿Y tú para qué quieres al bebé? Puedes morir en cualquier momento. ¿Qué le pasará entonces? Dios mío, ¿quién va a matarme? Cualquiera, cuando salgas a cobrar deudas. Eres el cobrador del Samsonov. Mantén esa boca cerrada, mi vida. Soy socio del Samsonov. Somos dueños de todas las casas de apuestas de este pueblo. ¿Así les llamas cuando robas a las personas haciéndoles trampa en juegos de cartas? Tonta. Hay casinos clandestinos y somos dueños. Son millones de dólares. Y el Samsonov no vivirá para siempre. Yo me quedaré con sus negocios. Y luego se los daré a mi sucesor. Como sea que tú dices. O me pagas o me das a mi hijo. Disculpe. Hola. Estaba visitando a Ania. Hola. ¿Cómo está? Todo bien. Ella está con su abuela. Chicos, puedo ayudar económicamente, pero para ser honesto, no tengo mucho dinero. ¿Qué dinero, Anton? Tienes una hija. Deberías pensar en ella sobre todas las cosas. Cuando mi padre nos abandonó, no nos dejó nada. No quiero que Ania pase por lo mismo. No te preocupes, yo me voy a encargar. Sí, ya lo has hecho. Y muy bien. Ayudaré en todo lo que pueda también. ¿Cómo? Estás a punto de tener un bebé. ¿Qué piensas entonces que hagamos? Solo queda vender el departamento. Te volviste loca. No. ¿Otra sugerencia en mente? Así será. Sasha y Dina, el departamento es nuestro, así que necesitaré de su consentimiento. No puedo negarme, están haciendo esto por mí. Yo voy a vivir con Gostia. Hecho entonces. ¿Quién podría imaginarse esto? Quiero ofrecer una disculpa. Entiendo que estuve equivocado. ¿Podría contratarme de nuevo, por favor? ¿Qué opinan? ¿Le damos oportunidad? Muy bien. No somos bestias. De acuerdo. Trabajarás conmigo una semana, te entrenaré. Conflicto resuelto, eso es. Muy bien, vuelvan a trabajar. Muy bien. Tenemos trabajo por hacer. Está operando. Puede esperarlo aquí, si así lo desea. ¿Escuchaste? El doctor Anton tiene una aventura con Iri, la contadora. Noticias viejas. Bien por Iri. Supe que está vendiendo su departamento y él es un hombre acomodado. Dejará a su esposa, lo puedo asegurar. Ellos ya no viven juntos. Él le pedirá el divorcio, te lo puedo asegurar. Gracias por la visita, Guiado. En general, estamos muy felices con todo. Así que tendremos un descuento. Es porque nos piden que nos mudemos más tarde. Sí, seguro. Me quedaré un rato, ¿de acuerdo? Esperamos la cantidad. Adiós. Los acompaño. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Bueno, creo que al fin están felices con todo. Pues sí. No te preocupes. Puedes pagar las tarifas una vez que hayas resuelto tus problemas legales. Sí, le agradezco mucho. No estoy preocupada. Es solo extraño. Pasé toda mi vida en este lugar. Y ahora hay extraños caminando de un lado a otro hablando de reparaciones y cosas que pondrán. Te entiendo. Por otro lado. Cualquier cosa. Puedes pasar a ver lo que quieras. ¿Qué pasa? La operación estuvo difícil. Lo lamento. Pero estoy aquí por otra razón. Escuché que tienes una aventura. Fuiste rápido para reemplazarme. Qué curioso. Justamente quería hablar de eso. Quiero el divorcio. Y no creo que te quieras oponer. ¿No lo crees? ¿Es todo tan sencillo? Te di una hija y me mudé contigo a la mitad de la nada. ¿Y ahora no sacarás a Ania y a mí de la casa? No seas ridícula. Nadie te está sacando. Iri y yo iremos a otro lugar. No abandonaré a Ania. Estaré visitándola y ayudándola. Ahora hablas así. Ya comenzará. ¿Qué comenzará? Ya ha comenzado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Necesito garantías. Asegura el departamento para Ania. Entonces no tendré de qué preocuparme. ¿Sí? Considerando que ella se quedará contigo, Albina. Lo siento, pero no estoy preparado para darte el departamento de mis padres. No después de lo que me hiciste. Solo puedo prometerte que nadie te sacará de ahí. Eso es muy noble. Es mi decisión final. Ahora tengo cosas que hacer. Si tienes algo que decir... Misha, debemos vernos. Sí, ahora. Espera, basta por ahora. Ya tienes lo que querías. Ahora dime qué hacer. ¿Qué quieres? No le daré el departamento a una contadora. Y Anto no quiere asegurarlo para Ania. ¿Qué opinas? Repare el tejado. ¿Qué, qué? Bueno, quiero decir que hagas reparaciones generales. Mientras más costosas, mejor. Y guarda los cheques. ¿Y eso para qué? Bueno, según la ley, cláusula 2 del artículo 37, la propiedad de cada cónyuge puede considerarse su propiedad respectiva si se establece que durante el periodo de matrimonio hubo inversiones que aumentan significativamente el valor de esta propiedad, si estas inversiones se realizaron al gasto conjunto de los cónyuges. Reparación general, por ejemplo. La idea es buena, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para las reparaciones? Bueno, tengo mi propia constructora. Ajá. Firma un contrato y yo le pondré la suma que necesites. ¿De verdad? ¿Trajiste el contrato de Sasha? No entiendo para qué lo necesitas. ¿Conseguiste el dinero? Aquí está. Con sus intereses. ¿Vendiste el departamento? Ten en mente que igual tendré al bebé. ¿Así que no vas a dejarnos en paz? Son millones de dólares y el Sansonov no vivirá para siempre. Yo me quedaré con sus negocios. Considera que tengo una copia. Si no nos dejas en paz, nos llevaré a la policía. O hasta podría dejarlo en la mesa del Sansonov. Hola. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí por Anton. Estoy aquí por Anton. Estoy aquí por ti. Ambos estamos confundidos. Pero yo lo amo. Tenemos una hija, una familia. Él puede meterse bajo tu piel, eso lo sé, pero te lo ruego. No arruines nuestra familia. Dile que vuelva conmigo. Yo estoy muy ocupada y le pido que se vaya. Sí, por supuesto. Lo siento. ¿Qué pasas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para el divorcio. Bueno, es tu decisión. Sé que soy culpable y lo reconozco. Anton, lo siento por mi comportamiento en el hospital. Sí. Sí, nos vemos. Hemos pagado todas las deudas. Ahora podemos comenzar una nueva vida. Bueno, como no surgía el dinero, tuve que venderlo mucho más barato. Lo sabemos. Iri, estamos de acuerdo. Sasha, con el dinero que queda, solo alcanza para una habitación pequeña. Pero no estamos en posición de quejarnos. Quiero que lo pongas a tu nombre. Ay, por favor. Anton y yo rentaremos un departamento por un tiempo. Dina se quedará con Costia. ¿Pero tú a dónde irás? Todo esto es mi culpa. Sasha, ¿qué pasa? Lo hemos discutido mil veces. Es en serio. Muy amables. Por nada. Pero tendrás que cargar las cosas. Recuerda que estoy embarazada. ¿Se me nota? Sí, seguro que se nota. Por cierto, me inscribí en la universidad. Voy a estudiar ingeniería. ¡Oh, maravilloso! ¡Felicidades! ¡Me quedé sin palabras! Por favor, no. Tengo aquí los documentos. Aquí está la solicitud de divorción. Firme aquí. ¡No puedo! Albina. ¡No puedo! Albina. ¿Qué haces? Teníamos un acuerdo, ¿no? ¿Un acuerdo? Tú decidiste todo. No trataste de salvar a nuestra familia. Y yo aún te amo. Igual vamos a divorciarnos. ¿Por qué perder el tiempo? No nos hagamos más daño. No tiene caso. Hazlo tú, entonces. No entraré en tu juego. No quiero. Ania va a regresar pronto. ¿Qué voy a decirle? No le digas nada. Yo lo haré. Después. Pues no está mal, ¿no? No está lejos del trabajo y el precio está accesible. Oye, trabajaste duro. Lo encontraste rápido. No del todo. Los muchachos me ayudaron. Bien, hay que colocar las cortinas. ¿Sabes dónde están? Creo que las cortinas están en esa caja. ¿Esta? Uh-huh. Dina, Dios, te pareces tanto a tu madre. ¿Qué? Apenas me enteré que tu madre murió. Fui al viejo departamento. Pero no estaban allí. Entonces, los vecinos me dijeron dónde estudiabas. Mmm, perdone, ¿lo conozco? ¿No te acuerdas de mí? Mmm. Soy tu padre. Ah, ¿algún documento que lo pruebe? ¿Qué? ¿Puedo ver sus documentos, por favor? Ah, por supuesto. Esto, aquí tienes. Mira. ¿Así que? Bueno, hija, soy tu padre. Estoy aquí. Ya estoy viejo y quiero hablar con ustedes. Pues, ¿está bien? ¿Se puede? ¿Estas manitas? Arriba. Eso es. ¿Y bien? ¿Te gustó ir con la abuela? Pues, sí, pero te extrañé mucho. ¿Y cómo te gustó, entonces? ¿No te divertiste? Pero los extrañé a los dos. Amor, te visitaremos. Ustedes me visitan poco. Sí, lo siento. Ania. Eso es. Ve a casa con mamá. ¿Y tú? Amor, tengo mucho trabajo. Voy a vivir en la oficina. Tengo que irme ya. Te pido que no te vayas. Debo hacerlo, hija. Pero vendré a verte. Ah, hola. Hola. Ah, nosotros tenemos una sorpresa para ti. Solo no enloquezcas. ¿Qué travesura hicieron? Ah, mira. Voltea. Hola, hija. Dina, ¿estás bromeando? ¿Por qué demonios lo trajeron? Iri, déjalo que te explique, por favor. Adelante. Nunca quise dejarlos. Pero lo hiciste. Me fui a América en un programa de intercambio. Los buenos programadores se necesitaban. ¿Te fuiste 15 años a buscar dinero? Debes entender que el destino me dio una oportunidad. Para mí fue como aire fresco. Pero tu madre estaba en contra. Me pregunto por qué. Nuestra relación, bueno, no era la mejor. Yo nunca los habría dejado, pero su madre me puso un ultimátum. Debía elegir entre regresar y quedarme o no regresar jamás. Y te fuiste a buscar tus sueños. No pensé que ella hablara en serio. Cuando me di cuenta, era muy tarde. Traté de llamar, pero ella cambió los números del teléfono. Envié cartas y transferí dinero, pero ella lo enviaba de vuelta. Mira. ¿Qué es esto? Mis cartas para ti. No hay necesidad. Digamos que es cierto. ¿Entonces qué? ¿Dejaste de buscarnos? ¿Te rendiste? Si hubieras querido, habrías encontrado la manera de vernos. En verdad te necesitábamos. Pero ahora es tarde. Ya es demasiado tarde. Lo sabes, ¿verdad? ¡Muérete! Papá, papá, espera. ¡Iri! ¿Por qué nos abandonó, papá? Es mejor que se lo preguntes tú misma. ¿Quieres que papá regrese? ¡Claro! Entonces necesitas pedírselo la próxima vez. ¿Crees que vuelva? ¡Claro! Si se lo pides con todo tu amor. De otro modo, la otra mujer se lo llevará y se olvidará de nosotras. Oye, ¿quién es la otra mujer? Es una mujer muy mala. Habla con él. Sí, se lo diré. Te amo. Duerme. ¿Y qué? ¿No te arrepientes de todo esto? No, no me arrepiento. Te amo de verdad. Te amo de verdad. Bien, a volar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí vamos. ¡Vuela! ¿Puedes más alto? Uno, dos, tres. ¿Te gustó? ¿Y te gustaron las atracciones? Oye, pa, ¿me compras un helado? Claro, amor, sostén esto. Ahora vuelvo. Iri, ¿tú quieres robarte a mi papá? Ania, ¿qué dices? Iri, no te robes a papá. Déjanoslo a mí y a mamá. ¿Quieres que te dé... Esta liebre es mi favorita. Ania. Ten. Ania. Es que no me entiendes. Iri no me robó. Yo siempre estaría a tu lado. Te amo. ¡No! Tú la quieres más a ella. Desde que quieres vivir con ella. ¡Te odio! Ania, ¿qué estás diciendo? ¿Fue un lindo paseo? Ania, vámonos a casa. ¿Y mi papá qué? ¡Papá! 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 ¡Albina, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué yo? Tú eres quien hizo esto. ¡Papá! 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 Maldición. Anton, no puedo hacerlo. Vuelve con tu familia. ¿Iri, de qué estás hablando? Anton, lo siento. Nuestro padre nos dejó y sé cómo se siente. Por favor, no me busques. Lo siento. Lo siento. Lo siento. André. Ya no sé ni qué hacer. Lo intentaré en el momento en el que tenga la oportunidad, por supuesto, pero no estoy segura. Yo quiero... Sí, te llamo luego. Lo siento, yo entré con mi llave. ¿Y qué pretendes? Yo volví. Supongo que es lo mejor. ¡Papá, papá! ¡Has vuelto! ¡Qué bueno! ¿Iri? 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 ¿Iri, qué pasó? ¿Iri? Nada, Antoni y yo terminamos, pero no quiero hablar de eso. Iri, si necesitas algo, solo dilo. No, no necesito nada. Es que no puedo verte así. Eres capaz de mover montañas por mí, por Sasha, pero por ti. No digas nada si no quieres, pero anímate. Vayamos a algún lado, al cine, al parque. Vamos, Iri. Chicos, yo realmente quiero estar sola. ¿Podrían irse? Vamos. Dina, no podemos dejarla así. Ya se me ocurrió algo. Hola, Pa, ¿qué tal? No, ¿por qué? Sí, soy yo. Oye, querías acercarte a Iri, ¿verdad? Ahora es el mejor momento. Te enviaré un mensaje con su dirección. Dina, te lo pedí, por favor. Hola, hija, ¿puedo pasar? Vete. No tengo fuerza para charlar contigo. Hija, escúchame, por favor. Sé que no he estado a tu lado por mucho tiempo. Pero ahora que por fin estoy aquí, no te voy a dejar. Incluso si me alejas con ambas manos. Hija, puedo ver que te sientes mal. ¿Quién sino tu padre sería un apoyo en esta situación? Todo está bien. Llora, te sentirás mejor. Mi pequeña niña. Llora, te hará muy bien. Y estaré contigo. ¿Qué estará bien? No sé nada sobre cuestiones amorosas, pero puedo ayudarte con otra cosa. ¿Con qué? Hija, siempre has soñado con ser médico, ¿recuerdas? Para empezar, puedo pagar tus estudios en la Universidad de Medicina en Moscú. ¿Qué dices? Tú ya sabes que es muy tarde. Además, ya soy mayor. Sigue siendo mi pequeña. Créeme, es mejor tarde que nunca. Te veo siendo la más atenta, responsable y experimentada estudiante en toda la universidad. Créeme. ¿De verdad? De verdad. Adelante, pase. Hola. ¿A quién busca? Traje los materiales. La orden. ¿Qué orden? ¿De materiales? Firme aquí. Tendrá que cargarlos usted. Yo solo soy conductor. Mejor hable con mi esposa. Ella se hace cargo de eso. Perdón. ¿Se han vuelto locos? ¿Por qué son esos precios? No pagaremos eso. ¿No pagarán? No entiendo. Quiero el número de su jefe. ¿Qué sucede aquí, eh? Es lo que me pregunto yo. Trajo materiales de reparación, pero mira los precios. Tú ve a trabajar. Yo arreglo esto. ¿Sí? Bueno, ya debo irme. Pero ten cuidado con estos proveedores. Son abusivos. ¿Qué diablos es esto? Le advertí a Misha que todos los documentos debían entregármelos a mí. ¿No estaba enterado? ¿Quién va a descargarlo, por cierto? Soy un conductor, no cargador. Eres un idiota. Llévate esto de aquí. Y pídele a Dios que Misha no te despida. Lárgate. Misha, soy yo. ¿A quién enviaste con el material que es un imbécil? ¿Qué es esto? Esto es mi renuncia. He decidido ir a Moscú. Quiero estudiar medicina. ¿Medicina? Bueno, respeto tu decisión. Yo voy a atormentarte con más trabajo. Buena suerte. Como dije, buena suerte. Muy amable. ¡Colega! Adiós. Adiós. ¿Qué sucede? ¿Qué, el mundo se para sin mí? Doctor Anton, lo lamento mucho. Está bien para mí, pero no para los jefes. Sí, hola. Sí. ¿Qué? Sí, de inmediato. ¿Qué sucedió? Llamaron de la escuela. Mi hija, Ania, está desaparecida. No tienen ni idea de si escapó. Y mi esposa tampoco atiende el teléfono. Discúlpeme. Ya no llores. ¿Cuál es tu nombre? Soy Ania. Ania. ¿Dónde vives, cariño? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo se llama? Oye. ¡Papá! Papá, qué vergüenza, ¿no cree? ¿Cómo pudo hacer eso? Gracias. Ania, ¿qué pasó? No vuelvas a asustarme así. Ya, ya, tranquila. Ya pasó, mi amor. Sí, sí, ya la encontré. Perdone la molestia, ¿quiere? Sí, por supuesto. Entiendo perfecto. Sí. Adiós. Y lo siento de verdad. Toma. Ania, dime qué pasó. ¿Por qué huiste de la escuela? Papá, no quiero ver a la abuela. No me mandes con ella. ¿Con la abuela? ¿Por qué? Escuché a mamá y al tío Misha decir que me enviaran con la abuela cuando terminé la reparación. ¿Quién es el tío Misha? Cuando no vivías aquí con nosotros, el tío Misha solía visitarnos. Hoy nos llevó a la guardería y lo escuché cuando íbamos a la guardería. Tranquila, amor, te prometo. que nadie te enviará a ningún lado. Antón. Antón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Nunca te interesó mi trabajo y de repente...? Tenemos que hablar. ¿Pasó algo? ¿Hay algo malo con Ania? Anton, ¿me estás asustando? Imaginé que no eras fácil de intimidar. ¿No te asustó tener una aventura en mis narices? Supongo que el que hace las reparaciones de la casa es tu examante Misha, ¿no? Si es él, ¿verdad? Estás loco. También tuve cita con mi abogado. Y me dijo que estabas haciendo esas reparaciones para tener participación significativa al momento del divorcio. Entre más costosa, mejor para ti. Y enviarás a Ania con su abuela. Buen trabajo. Anton, no sé de dónde viene todo esto, pero es mentira. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿Y estos acuerdos? ¿Y recibos qué? ¿Son mentiras también? Sí, abrí tu cajón. No es bueno de mi parte, pero seré capaz de demostrar fácilmente el hecho de fraude en la corte con estos documentos. Anton, escúchame. Suficiente. Yo quiero el divorcio. Y también la custodia. Te sugiero que me des a Ania por las buenas o nos veremos en la corte y te aseguro que será de una forma muy distinta. doctora Anton. Hola de nuevo. Pensé que habría terminado su trabajo de hoy. Mira, ¿sabes dónde está Eri? Es la contadora. Ella ya renunció. ¿Qué renunció? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, fue a Moscú a estudiar medicina. El jefe le permitió ir. Ella jamás dijo si volvería. El suscriptor que usted ha llamado no se encuentra disponible. Rayos, no está disponible. Ella debe estar en el tren. Se supone que sale hoy. Sí, supongo. Muy bien, vámonos. Vámonos. Cuida de Dina, ¿sí? No te preocupes. Ella está en buenas manos. Chicos, aceleremos. El tren se acerca. Vamos a llegar tarde. Eri. No puedes estar aquí. Tú lo sabes. Vamos. Vamos. ¿Quién es? Por Dios. ¿Quién es? Pa. Él es el hombre. Me parece que no iremos a ningún lado. Bueno. Por lo menos hoy no. Espera, amor. ¿Te ayudo con la flor? No, yo la llevo. Como quieras. ¿Estás cómoda? Si quieres, puedo llevarme la flor. No, voy a viajar con ella. Está bien. Permíteme ayudarte. Sí, toma. Muy amable. Gracias. Mi padre llamó desde Estados Unidos. Me comentó que tiene trabajo, pero vendrá a la inauguración. Sí, pero ¿qué tipo de bienvenida será? No es nuestro departamento. Mira, es solo por ahora. Anton es un buen especialista. Lo han invitado a una buena clínica y le han dado un departamento. Entonces lo tendrán todo. Sí, pero temo que tengamos que trabajar día y noche por él. Está bien. Trabajar es bueno para los hombres. Ya está todo. Por favor, cuídate. Está bien, Iri. Lo lograrás. Entrarás a la universidad de medicina. En cuanto a ti, cuídate, que se graduará y te enseñará. Sí, es mucho mejor que yo. Adiós, Dina. Cuídate mucho. Te olvidaba. Esto es para ti. Es un recuerdo. Dina, es genial, muy amable. Es mi mirto favorito. Bueno, el mirto puede ser común, pero tú eres la chica más extraordinaria del mundo. Sé feliz. Los visitaremos. Y será muy seguido. Muy bien. Con cuidado. Ahora... Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.